Música Hola amigos, bienvenido a un nuevo video, les saluda su amiga Pamela RM Amigos, voy a preparar un delicioso postre de café con vino blanco Acompáñenme amigos a preparar este delicioso postre Bueno amigos, estos son todos los ingredientes que voy a utilizar Aquí yo tengo medio litro de crema leche Una cucharada de café Tres cucharadas de leche condensada Aquí tengo leche de todo uso Y aquí tengo una cucharada y media de gelatina sin sabor Y tengo aquí también vino blanco Vamos a empezar Aquí en esta olla, a fuego medio, voy a agregar La crema de leche También voy a agregar la cucharada del café La leche condensada Música Y vamos a mover esto Para que no se nos vaya a pegar Ahora pues voy a hidratar la cucharada y media de gelatina sin sabor Y le vamos a agregar leche Ahora pues la voy a agregar aquí Y ahora voy a agregar una copa de vino blanco Ahora esta mezcla amigos la voy a agregar en un recipiente Y la llevamos al refrigerador hasta que endurezca Y luego volvemos con el resultado Amigos como podemos observar Este es el resultado de la preparación de este delicioso postre de café con vino blanco Y le he agregado como punto final un chorrito pues de chocolate Ahora pues hora de degustar este delicioso postre Se los recomiendo que lo preparen porque esta super que delicioso y muy cremosito Una vez más les hago la cordial invitación para que se suscriban a mi canal de youtube Y no se olviden de compartir todos mis videos y de regalarme un like Porque estaré subiendo muchos videos más Nos vemos amigos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!